Sí He revisado el pasado De nada más que me he portado He sido un ladrón Ni se diga vago Muchas han tratado Tomar este potro Mas no me he dejado Le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino He entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Con a Toluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades No tengo necesidades De bendigar amistades Vale el corazón Con las cantidades De arriba y de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Para que estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se vuelo Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y mi lopo al cielo Llevo su recuerdo Ándale ingeniero Sabana Salud 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 Gracias por ver el video.